Quisiera que tu sintieras Lo que yo siento Quisiera que tu volvieras Muy junto a mi Comprendo que fui culpable De lo que pasa Lo nuestro se terminó Y no se que hacer Las penas que llevo dentro Me están matando Por culpa de otra mujer En quien yo creí Quisiera que tu volvieras A estar conmigo Aunque solo sea una noche Sola para mi Solo una noche mi amor Comprendo que fui culpable De lo que pasa Lo nuestro se terminó Y no se que hacer Las penas que llevo dentro Me están matando Me están matando Por culpa de otra mujer En quien yo creí Quisiera que tu volvieras A estar conmigo A estar conmigo Aunque solo sea una noche Solo para mi Solo para mi Solo para mi Solo para mi A estar conmigo Algo A estar conmigo